¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. ¿Alguien necesita esto? El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. ¡Avanzo! Llegad a la nueva zona segura. Llegad a la nueva zona segura. Llegad a la nueva zona segura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay un puesto de socorro. ¡Hay un vehículo! ¡Avanja! ¡Ignorad eso último! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien necesita esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí hay un puesto de socorro! ¡Aquí hay un puesto de socorro! ¡Solo quedas tú! ¡Termina con esto! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra localización! ¡Estás bien! ¡Levántate! ¡Me han visto! ¡Me están dando! ¡Escucha, soldado! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pero si pierdes, te acabas! ¡Te toca, soldado! ¡Revienta a ese gilipollas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!